... 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 En distintos lugares de la capital, efectivos de la Policía Federal están cumpliendo operativos de prevención. Este es el caso de uno de los tantos vehículos y sus responsables que son investigados. El operativo consiste en una minuciosa revisación de los vehículos, tal cual están documentando nuestras cámaras. A ver si hay algo en los paquetes. ¿Debajo de la rueda nada? No. ¿Quieres la levante? No. Y puede descender de vehículos si están amables. Este operativo se está efectuando en la capital federal en horas de la noche, Barrio de la Boca. Como en otros casos anteriores, se va a proceder a la requisa del vehículo por parte de los efectivos de la Policía Federal. ... ... ... ... ... ... Tras requisar el automóvil, se exige al mismo tiempo la documentación, el registro de conductor, el recibo de la patente y la cédula de identificación del vehículo. Pero requisitos estos indispensables que obviamente son necesarios para circular en la capital federal y en otras partes del país. Con un amplio dispositivo policial como se viene efectuando desde hace... ...varios días en distintas zonas de la capital federal, la policía cumple con un severo control de vehículos en distintos accesos de la capital federal. El que esta noche registran nuestras cámaras se está efectuando en el barrio de La Boca, donde se procede a revisar vehículos como así también se exige la documentación respectiva a los propietarios de estos. En todos los casos actúa únicamente personal uniformado de la policía federal argentina. Gracias. 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 Gracias.